La información económica con nuestra compañera Ana Inoa, con los detalles completos. Buenas tardes, Ana. Hola, muy buenas tardes, Rosani. Así es. En los últimos dos años, las empresas distribuidoras han acreditado a sus clientes más de 134 millones de pesos por concepto de reclamaciones acogidas por la Superintendencia de Electricidad, reconocida por alta facturación. Así iniciamos las económicas de este día. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad de la Superintendencia recibió unas 67.494 reclamaciones de usuarios insatisfechos, de los cuales un 22% fueron consideradas procedentes. Asimismo, la entidad, el pasado año, entre enero y noviembre, ordenó a las distribuidoras acreditar a sus clientes 74.875.439 millones de pesos. El Banco Central de la República Dominicana presentó su nueva identidad visual institucional como parte de las distintas actividades económicas, culturales y educativas que realizará la entidad en el presente año 2017, con motivo del 70 aniversario de su fundación. Y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil niega que se le deba a los suplidores de los distintos programas para el desayuno escolar, ya que el pasado año les fueron pagados unos 2.440 millones de pesos, contrario a las declaraciones suministradas por la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina. Los mercados petroleros marchan al alza en la primera cotización del año, luego de la entrada en vigor del acuerdo de la OPEP y de 11 naciones externas al organismo para reducir la producción de 1.8 millones de barriles al día. Este martes el crudo de Texas para entrega en febrero sube 0.86% y se cotiza en 54.18 dólares por barril. Asimismo, el crudo Brent para entrega también en febrero sube 0.79% y se oferta en 56.82 dólares por barril. Y el Banco Central de Venezuela colocó bonos por 5 millones de dólares a 2036, siendo favorecidas con una tasa muy inferior a la reflejada en el mercado. Sin embargo, la entidad bancaria guarda silencio como también el Ministerio de Finanzas sobre la operación realizada según lo confirmó Reuters. Señores, y finalizamos con buenas nuevas, ya que República Dominicana ha sido reconocida como modelo de aviación civil y seguridad aérea en Latinoamérica por la Organización de Aviación Civil Internacional y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Enhorabuena, Rosani. Felicidades, Salida, que es el órgano rector de la aviación civil en República Dominicana. Así es. Buenas tardes, Ana. A ti. Más adelante.